Música Nosotros empezamos con Alfredo volviendo de su vuelta y regresando a su vida sencilla. Él quiere nada más en el mundo que para ver su esposa, el amor de su vida, y abrazar y besar su hijo Alvarito. Poco que sabe, su esposa real ha cambiado vidas con sus empleadas. La esposa está en corcel y Alvarito crea que la empleada está su madre. La esposa, estoy aquí. ¡Papá! Hola, amigo. Alvaro, finalmente estás llegando. Me he preocupado que tuvieras un accidente horrible durante tu vuelta. Lo siento para mi retraso. Fue una... Mi vuelta fue un poco tarde. Todo es bien, siempre estás conmigo. Gracias mucho, mucho gracias. Sí. ¿Y cómo fue tu viaje a la playa, Alvarito? Fue muy, muy, muy divertido. Ya nadé en la agua y construí un castillo de arena grande. Yo vi los peces y los delfines y un tiburón también. No es verdad, ¿no es verdad, Alvarito? Tengo mucho hambre. ¿Está conisando a la empleada? La empleada ha salido. ¿Al mercado? Sí, ella fue al mercado. ¿Cuándo regresa? Dos meses, sí, mamá. Dos meses? ¿Por qué? Hay muchos comestibles para comprar. ¿Realmente? No. La empleada ha renunciado. Ah, gracias para me diciendo la verdad. Papá, papá, venga. Yo aprendí cómo escribir mi nombre. Miren, miren, miren. ¿Mi esposa? Limpiando? Qué raro. Ella no es mi esposa. Es la empleada. ¿Dónde está mi esposa? Yo soy tu esposa. ¿Sí? No. Es obvio que tú no seas mi esposa. Si tú estás mi esposa, ¿cuándo es nuestra universidad? El 30 de febrero. Es muy fácil. La fecha de nuestra universidad es la 30 de febrero. ¿30 de febrero? No es una fecha real. Hola, señor. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para librar mi esposa. No puedes. Ella está en carcel por un razon. Querida Álvaro, ayúdame. ¿Un minuto? Posiblemente este ayudará. Un saborno. Qué lástima. Debo detonarte. ¡Sup! Volveré. ¡Muerta! ¡Muerta! Necesito respalda. Necesito respalda. ¿Dónde están las llaves? ¡Muerta! 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 Ayúdame, ayúdame. ¿Un minuto? ¿Dónde están? ¡Aquí! Venga, venga. Gracias. De nada. Mi amor. Regrese conmigo a la casa. Sí. A ver, cut it. ¿Dónde está la empleada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Él no está aquí. ¿Dónde está? Ah, ahí, ahí, corriendo. Con Alvarito. ¡Corre, corre! ¡Vas conmigo, Alvarito! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Para, para! Alvarito, Alvarito. Ah, sí, papá. ¿Qué da aquí, Alvarito? ¿Tu mamá es muy cerca? Sí, sí. Ok, just... Ok. ¡Para, para! Lo siento, lo siento. Padre, padre, no se pega un tiro. Vaya, y no revuelta. Para el niño. Sí. ¡Muérdeme! ¡Muérdeme! ¡ dicht! ¡Ah! ¡Gracias!